Guirnaldas Tejen las niñas, tejen guirnaldas entre sonrisas, guirnaldas blancas con azucenas y con jazmines, no sienten pena porque las miren, tejen guirnaldas de castidad. Forman manojos de campanillas entre sonrojos y coronillas, tejen las niñas con gran amor, cuando las miran sienten rubor y las ofrecen con amistad. Hoy bellas rosas tejen con garbo, las verdes hojas se han acabado, su sangre ardiendo les pide besos y ellas sonriendo tejen por eso, estremeciéndose de ansiedad. Pobres chiquillas que ya no tejen, son unas niñas y ya envejecen, lloran sus ojos que ayer brillaron porque formaron rojas guirnaldas de liviandad.